Entonces, hoy día estamos llevando una reestructuración de la propia estructura orgánica con el ánimo de darle eso, competitividad, eficiencia y sobre todo participación ciudadana porque yo creo que el gobierno tiene que ser de las personas, de los ciudadanos. Ahí, por ejemplo, hay novedades, estamos, por ejemplo, creando una gerencia de salud pública, una gerencia que hoy día articule lo que es un tema a todas luces visible, la gestión de servicios en salud. Por ejemplo, tengo un alto nivel de cobertura en el distrito, pero sin embargo la gente no tiene acceso a servicios. Entonces, estamos trabajando para que el derecho a la salud sea honrado a través de una articulación con el Seguro Social, con el MINSA y con el privado cuando tenga la cobertura, para que la gente tenga un atendimiento, tenga prevención, tenga salud mental, que ya comenzamos a trabajar rápidamente este escenario donde todos los días hablamos de violencia, pero nadie habla de las causas. Entonces, hoy tenemos descentralizados seis módulos de psicólogos en lugares que antes eran destinados para la seguridad ciudadana, atendidos por psicólogos y articulados en una central de salud mental con el Ministerio de Salud, con su estrategia nacional, que a su vez se articula en redes con los hospitales de más alta complejidad cuando el problema sea serio. Entonces, identificar el problema social sería una tarea importante. El acceso a la salud va a ser un tema importante. Entonces, en ese contexto es que tenemos hoy día una municipalidad, creo, mucho más competitiva y sobre todo que rinda cuentas de sus presupuestos. Y en eso estamos enfocados en esta nueva etapa de la gestión municipal de San Borja. Yo lo que he mostrado, mi voluntad es de apoyar a la asociación de alcaldes con alguna experiencia, con alguna historia vivida como exministro, que conozco el sistema de salud, como exalcalde. Yo me siento municipalista por excelencia porque creo que el gobierno local o provincial, el territorial, es el que verdaderamente articula y sobre todo ejecuta la política pública. El Estado es normativo, da las reglas de juego, pero donde se vive la política es en el gobierno local. Yo creo que los Panamericanos es un evento del Perú, más allá de ser de Lima. No sucede siempre la colaboración de todos los distritos. En este caso, San Borja, vecino natural de San Luis, que es donde está la Videna, y muy cerquita, a menos de cinco minutos, desde ya el apoyo que podemos hacer en seguridad, en la transitabilidad, en la movilidad urbana o en el uso de las instalaciones alrededor van a estar a servicio de los Panamericanos. Al igual que nuestras instalaciones deportivas, yo creo que si esas pueden servir, tenemos dos polideportivos muy interesantes, que si los podemos acondicionar a la realidad posible para lo que se necesite, estamos a la orden.